Consiste en que el Gobierno asume la modificación del criterio que había aplicado, que había aprobado, en relación con el acceso a la jubilación de aquellas personas que, habiendo extinguido su relación laboral antes de la entrada en vigor de la última reforma de pensiones, pudieran tener posteriormente a la misma suscrito un convenio especial o cualquier otra vía que le permitiera mantener las cotizaciones. Esas personas que habían sido excluidas del derecho a acceder a la jubilación anticipada o bien que habían visto mermada su pensión como consecuencia de que no se aplicara la cláusula de salvaguarda prevista en la reforma de las pensiones del 2011, el Gobierno ha comprometido esta mañana que se va a volver a la situación anterior.